Bueno, para habilitar las opciones de desarrollador o el modo desarrollador en este Vivo V30 Lite Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salirnos un poco de acá Acá este Vivo V30 Lite, vamos a ingresar, bueno salgámonos de todo, vamos a ingresar a los ajustes Luego dice acerca del teléfono, dice V30 Lite Y a lo último nos aparece información del software Como nos damos cuenta, acá nos aparece el número de compilación Tocamos varias veces hasta que me diga que soy desarrollador o programado Voy acá atrás, voy acá a sistema, luego a opciones de desarrollador Y recuerden que esto habilita absolutamente todo Una de las cosas que voy a activar es la escala de animación Esto da la sensación de que el equipo anda más rápido, solo la sensación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!